partidas o romulo pero en brasil si el venezolano salió figura fue el mejor del partido crack felicitado 4 a 0 le metieron al coletiva de una asistencia iba a ser un golazo de tiro libre que bueno ya todos sabemos que tener una gran pegada una gran técnica cuando hablamos de romulo pero todos nos acordamos al escorpión y atlético minero ya lo había demostrado lo dio su entrenador del santo y otero tiene una pegada depurada y es una pegada que yo se siento que necesitamos de 99 tinto porque esos goles de tiro libre y esa asistencia son muy importantes tenemos buenos cabeceadores como salomón rondón yonder kai edith ramírez que con un buen centro pueden lapidar cualquier defensa brosalmón rondón lo demostró con las que poquitas que tuvo las metió yonder kari está encendido en méxico y ramírez está esperando sus fichajes por que se haga oficial por tigre argentina entonces yo siento que el momento de romulo terrorista hay que aprovecharlo muy bien que siga sin al empezar que siga sin el torneo brasileño el santo se metió primero con 32 puntos y en la página oficial del santo lo felicitaron colocar un crack del juego romulo pero y el golazo que iba a ser bajo me iba a recordar mucho el gol que le hizo a chile no sé si ustedes se acuerdan las eliminatorias en varina que le hizo un golazo así lejísimo entonces es importante que otero tome ritmo porque sabemos que en la selección la competencia está dura hay muchos que ahorita por lo menos el tú tienes no he visto que le estén dando tantos minutos como le estaban dando antes y bueno hay que saberlo llevar hay que ir poco a poco felicitar otero fue el mejor del partido 8.0 asistencia casi gol partidas o le faltó el gol pase para cerrar el broche de oro pero bueno el santo sigue primero también es importante para que suban a la primera división de brasil ya sabemos que tanto un club legendario en algún momento neymar va a volver ya está en entrenamiento con el alílar entonces gran momento el que hay otero felicitarlo al escorpión y ustedes qué opinan de la pegada que tiene para mí es tremenda tomás rico un segundo partido consecutivo que no juega el capitán si está viviendo un momento como que de declive y podía haber entrado porque si el partido ya estaba ya se iba ganando puede haber entrado para darle manejo y defensa pero no no entró así que preocupa la situación de tomás rincón esperemos que que vuelva que de los minutos o si no para mí la mejor opción de toma es que salga recuerden que él se quedó en el santo ha sido embajado a segunda por la verdad no he visto que ha tenido tantos minutos de lo esperado ya estando en segunda en el santo entonces para mí la mejor opción de tomar rincón es que si en el santo no va a haber minutos que salió otro equipo quién sabe si tomás de repente vuelve a coger ritmo y tiene cosita entonces la verdad me duele que tomás no esté jugando pero es un momento del fútbol y de la vez sigamos con otra noticia alberto piñaranda ya llegó a colombia ya se está haciendo exámenes médicos ya dio su primera entrevista como jugador del bucaramanga alberto piñaranda dijo que le da las gracias a dudas mezcladas las gracias al bucaramanga que tienen un gran equipo para campeonar que confía que todo el mundo ya al ser campeón no tienen mejor estudio y es cierto ya cuando tú eres campeón ya el equipo no te va a jugar no que el bucaramanga nos puede sorprender ya el equipo sale el bucaramanga dudamel es peligroso el bucaramanga de dudamel tiene estas piezas recuerden que van a jugar copa libertadores entonces es una gran oportunidad para piñaranda y este es el verdadero trampolín si piñaranda quiere volver a la vino tinto esta es la oportunidad de oro este es como la oportunidad del ave feliz para mí y qué bonito sería para todos los venezolanos ver al menos destello de ese piñaranda que nos enamoró porque si siempre nos ilusionamos con él y la verdad a veces no podemos hacer expectativas tan altas ni juzgarlo porque solamente depende de la disciplina obvio el ritmo físico el ritmo futbolístico que él tenga y si se le dan las cosas en el bucaramanga definirá si tiene la oportunidad o no en esta vino tinto así que ustedes qué opinan yo la verdad les deseo mora piñaranda espero que la ropa en el bucaramanga espero que la próxima oportunidad espero que les salgan bien las cosas jugó a mail y la verdad fanático el bucaramanga porque hay tapón se está huamel así que ustedes qué opinan como la piñaranda lo apoyan esperan de él buenas cosas tienen altas expectativas así como yo o no y sigamos hablando otra noticia el puerto cabello y el portugués empatamos 0 a 0 por el fútbol el último partido de la segunda jornada un partido en el cual se cerró sin ningún gol las tuvo manuel granos del portugués a también las tubos elis del puerto cabello uno sabe que la verdad es una locura una polémica que se está tratando porque trazar una línea como una escuadra y la verdad demuestra que el club está el loco el nivel de donantes morar esas cositas si queremos ser mejores y pelear en copa libertador esas cosas no podemos trazar una línea de escuadra así horrible en la placa no por tu cabello destituyó a chita después el partido con el carabobo así que tiene un interino que es componio y el portugués se está entrenando como este y al carlos maldonado que tiene nada y más o menos nada más y nada menos que al lobo guerra de asistentes a una verdad locura espero que maldonado y el lobito guerra puedan hacer las cosas bien como lesión de jugadores en el penta que es el portugués a ustedes también que esperan de eso el portugués a tiene buen equipo ellos a moreno por ahí tiene estrellos técnicos muy buenos y los academia por tu cabello yo siento que en la final no sé cómo califican ese proyecto pero voy a hacer un vídeo de eso como califican el proyecto con el chicas a misión fue un fracaso o no fue un fracaso o qué opinan de eso porque ser lo más lejos que llegaron fue semifinales del fútbol y hasta ahí chita se dice que puede volver al caracas y que le pueda hacer la caja aristigüeta la verdad no sé ustedes qué opinan de eso les gustaría que chita vuelva al caracas sí o no otra cosita john del cali sigue encendido sillón del cali sigue encendido qué tiempo de actuación en méxico papi no necesito adaptación de nada la verdad se le ha ido muy bien las cosas en el fútbol mexicano se le han dado muy bien el domingo volvió a marcar gol de penalti lo provocó el contra el necasa uno a uno lleva tres goles ya hay muchos jugadores que hacerme la peli indian que no hay muchos argentinos por lo menos que el niño de otro lado y les ha costado hacer tres goles rápido en méxico ya yo undercay lleva tres está encendido está en la pampara está en su plan está finito está que si en este momento tiramos eliminator estuviera pues se ponerá yo undercay salomón juntos porque ahora los dos están en méxico se pueden entender muy bien eso me gusta que cae es de competencia también que haya goles y ustedes que opinan del momento de cae hizo bien dice la león de la verdad pero profe sillón del cadiz capitán en portugal han hecho goles que va hacia méxico y la verdad ha salido bien la apuesta hasta ahora ustedes que opinan otra cosita salomón rondón va a jugar el miércoles un partido en el cual van a jugar las estrellas del all-star game de la mls contra un equipo de la liga mx así que bueno decirle lo mejor a salomón vamos a ver si podemos ver el partido del miércoles que le gustaría que reaccione a los partidos de los venezolanos y eso o el equipo en que ya venezolano comentenlo aquí háganlo saber porque si la verdad estoy de lleno intentando meterle a este canal yo tengo un canal de reacciones fútbol tenemos este canal del fútbol venezolano y otro canal en que hablo de fútbol es genial por la verdad me gustaría que este canal del fútbol venezolano que es mi nacionalidad y aportar mi granito de arena al fútbol ve a las cositas en opinión y todo así no de poquitas ganancias menos que lo otro es lo que más quiere ser reconocido en mi país se reconoció por los de mis años entonces por favor dejen su me gusta y comparte este vídeo de en su lado y su opinión vamos a estar leyendo somos debate todo así que comentó otra cosa otra noticia eduardo bello fue presentado ya con el barcelona ecuador el traspaso fue el mazatrón de méxico recuerden que yo tuve una buena copa américa a tu buenas actuaciones ya venía haciendo buenas actuaciones con la nativa en las eliminatorias lo cual desencadenó el que los fichar el barcelona ecuador así que decirle lo mejor eduardo bello en ecuador también ahora vamos a ver el barcelona ecuador porque está bello entonces donde este un venezolano iba a estar apoyando ahí yángel herrera salió presentando la tercera camiseta del girona una moradita elegante estilosa que se es muy bien recuerde que llegan a jugar champions así que se vienen cositas para los venezolanos la verdad estamos bien vamos ahí vamos arriba comenten ustedes que el vídeo le gustaría ver qué cositas aparte les gustaría que aportáramos si hiciéramos opiniones reacciones cualquier cosita cualquier gran arena lo va a estar leyendo sigue comenten de en su life y nos vemos en otro día voy a intentar subir un vídeo diario así todos los días en la mañana así que dejen su life porque recogí que trabajo 12 horas no es por nada pero trabajos 12 horas pero quiero vivir de este es mi sueño hablar del fútbol y pues más adelante la verdad no quería hacer de que en serio así que comenten de en su life